¿Qué es la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo? Y también logramos el nuevo centro de Inau de Los Patitos en el barrio Aserradero, que fueron dos obras muy interesantes que cambiaron radicalmente la realidad de estos centros y creo que es el mecanismo ideal para lograrlo con el Jardín 113. En los próximos días los vamos a estar planteando en el Senado de la República con todo el detalle de la historia y de las necesidades que tienen libertad, de la historia de este Jardín 113, de todo este periplo de casi 25 años que se van a cumplir el año que viene. Qué bueno sería que justamente cuando se cumplan los 25 años de creación del Jardín podamos estar concretando una obra nueva para la Ciudad de Libertad. Bueno, ¿cómo viene el trabajo en la Comisión de Obra Pública del Senado? Creo que es una comisión importante que te va a permitir tomar contacto con muchas realidades, como en este caso, mucha tela para cortar, mucho para trabajar. La Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado de la República es una comisión muy importante. Tanto el tema del transporte como el tema de la obra pública son dos temas de singular importancia en Uruguay. En este momento dos temas que también requieren de particular énfasis en el trabajo que se realice. Hemos tenido el alto honor de que se nos designe presidente de esta comisión. La semana pasada llamamos al Ministro de Transportes y Obras Públicas para reunirnos. Tuvo la gentileza, y yo lo quiero destacar públicamente porque es un gesto republicano, de él venir a reunirse con nosotros a nuestro despacho del Senado, nos visitó, tuvimos una larga conversación y bueno, le planteamos la disposición de trabajar para que el Uruguay salga del rezago que tiene en la infraestructura de obra vial. El Uruguay tiene cosas por hacer en el estado de las carreteras que es nefasto, fundamentalmente en el interior de la República. Hay respuestas pendientes en el tema de la política portuaria. El tema del tren es una tarea pendiente como instrumento de carga en un país que lo requiere desde el punto de vista de la infraestructura si queremos más inversión. Por tanto, hay temas para trabajar y también aprovechamos, por supuesto, la oportunidad para trasladarle temas a nuestro departamento de San José que aparte le advertimos, van a ocupar nuestro principal interés en estos cinco años en el Senado de la República. Gracias. 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 Gracias.